Música Estimados amigos de la Universidad Insurgentes Alumnos, profesores y personal administrativo Soy su servidor Juan Carlos Sánchez Magallán Abogado de profesión y consejero académico de la UIN De esta extraordinaria universidad Insurgentes Este es un mensaje que pretende ser motivacional Pero más que motivacional, el mío es de reconocimiento Reconocimiento a este esfuerzo tan importante que ustedes vienen realizando Para que en estos tiempos complejos, delicados, difíciles Logremos superar la adversidad Ustedes están tomando clases en línea Clases desde sus hogares Y los profesores previa capacitación Lo están haciendo con los instrumentos tecnológicos Que la propia UIN les ha dispuesto Eso es maravilloso Eso es el futuro Hacia allá vamos México y el mundo La educación misma siempre será en línea Será presencial, pero la tendencia es que sea en línea Yo mismo estoy tomando un máster en la Universidad de Alcalá de Henares Desde hace dos años estoy por concluirlo Les pongo esto a manera de ejemplo También doy clase en línea a mis alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM Esto nos ha obligado a todos a echarle inteligencia En la misma universidad a la que sirvo, la UNAM De la que soy egresado, mi alma mater Ahorita mismo estamos diseñando un observatorio jurídico Para ponerlo a disposición de la sociedad Les explico brevemente Los casi 30 seminarios que existen por cada materia Derecho económico, derecho social, derecho laboral Derecho fiscal, etc. El consumo, el derecho del consumo que es al que yo me dedico Habremos de establecer un sistema en línea Para resolver todas las dudas en la sociedad mexicana Entonces con esto les quiero decir Que todo mundo estamos dando nuestro mejor esfuerzo La Insurgentes así lo ha venido haciendo Al preservar en primer lugar La vida, la salud y la seguridad de todos ustedes Eso fue lo primero Lo segundo es seguirnos capacitando Seguirnos equipando y seguirnos culturizando Yo de veras los felicito Porque como tiempos adversos que son Que habremos de superar Porque de la adversidad Sacaremos lo mejor Lo positivo Y nos hará más fuertes Yo estoy cierto, estoy seguro La raza mexicana somos una raza fuerte Somos cultura del esfuerzo Y en ese sentido Y en ese sentido habremos de librar Esta pandemia Que agobia Y que cansa Mis mejores deseos para todos ustedes Y felicito a Ricardo Phillips Y a Argelia Hernández Director general y rectora Porque El barco de la UIN Lo están llevando a muy buen puerto Sean felices Y estamos a sus órdenes Buena tarde Y a Argelia Hernández Y a Argelia Hernández